Mi nombre es Javier Leme, vengo de las Islas Canarias, Fuerteventura. Me dedico al fondo en el tema de atletismo. En un futuro me gustaría dedicarme a lo que es el entrenamiento y vivir en el tema de entrenamiento funcional es algo diferente. Treinamiento funcional porque es algo nuevo, algo nuevo en el que se puede aplicar en el tema del deporte y a la hora de prevenir lesiones y también incluso a la hora de mejorar. Y vi el momento de decir, mira, pues voy a probar a hacer este curso y en el tema de lo que tengo yo de entrenador personal, aplicar lo que son los entrenamientos funcionales. Cosas que yo no pensaba que las hacía bien, el tema de la cargada, me impresionó porque llevo años haciendo cargada y totalmente diferente como lo hacía yo. La pesa rusa, la pesa rusa sí me cambió un poquito, nunca había tocado una pesa rusa y vi cambios, que se puede hacer un buen trabajo con una pesa rusa. Espectacular, la verdad que un entreno bien colocado a la hora de lo que quieres saber trabajar con cada persona. La pesa rusa, la pesa rusa sí me cambió un poco, pero la pesa rusa sí me cambió un poco. Gracias por ver el video.